Pues eres tremendo, tremenda porquería como reportero, y te lo digo en la cara. En estos momentos Julian Hill no le está pasando del todo bien. Los conflictos en su vida están a flor de piel. Y es ahora el actor quien estalla en contra de Gustavo Adolfo Infante, ya que no le gustó cómo el periodista se expresó acerca de su reciente conflicto con Marjorie de Sousa. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Además exhibí los audios en donde la abogada de Marjorie de Sousa explicaba el porqué de esta demanda. Durante una transmisión en vivo, Julian Hill se fue con todo en contra de Gustavo Adolfo Infante. Julian Hill empezó su video compartiendo los audios para evidenciar lo siguiente. Solamente les voy a poner un poquito. El caso es el mismo. O sea, sí tiene ingresos. Sí, sí tiene ingresos y no les estamos pidiendo todo, les estamos pidiendo el correspondiente. ¿Y ella piensa aportar a las obligaciones? Claro, y es más, está apuntando. No sé si tú sepas que, pues bueno. No, no, me refiero en el conmigo, no hoy. Entonces, si sabes que está aportando hoy, sabes que va. ¿Qué es lo que está aportando hoy? Perdón, ¿qué hacemos? Queremos que queremos ser muy directos. No es a tanto el conmigo. No, 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 no. No, 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 no. Te estoy contestando. Lo que pasa es que a ver, tú te digo sí, ya está aportando. No, no, no importa ahorita. No, pues sí también le importa ahorita. No, 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 pero ahorita no. ¿Qué es lo que tenemos bebé? Pero ahorita lo que estamos discutiendo es... ¿Pero si va a aportar, obviamente? ¿Qué? ¿Qué va a aportar la mitad? O sea, ¿5 mil dólares? No, son 10. O sea, son 400 mil pesos de gastos de dinero. Sí, se mantiene usted. En este audio, como ya lo pudimos escuchar, estaban pidiendo 400 mil pesos de pensión mensual, cosa que al abogado de Julian Hill le pareció injusto y por eso decidieron emprender la primera demanda. Desde los primeros meses del 2017, tanto Julian Hill como Marjorie de Sousa están metidos en esta contienda legal que hasta el momento parece que no va a tener fin muy pronto. Este fin de semana se abrió un nuevo capítulo y es por eso que el actor ya no se quiso quedar callado. En el video pudimos ver que después de que Julian Hill ve la entrevista que le hicieron a la abogada de Marjorie de Sousa, él reacciona de una manera ya bastante molesto. Y esto es lo que nos dice. A ver señora, ¿usted está segura que Julian es el que quiere que el nene se vea en el centro de convivencia? Aquí definitivamente lo que más molestó a este actor fue la manera en la que el periodista Gustavo Adolfo Infante trató el tema al entrevistar a la abogada de Marjorie y dirigiéndose al periodista Julian Hill mencionó. Entonces, si a ti no te están pagando para manejar la nota, pues eres tremendo, tremenda porquería como reportero. Y te lo digo en la cara. Eres una a** de reportero. Si te están pagando, eres excelente. Julian Hill insistió en que si él puso una demanda fue por la cantidad de dinero que le estaban pidiendo para manutención. Además de que recordó que le hicieron varias acusaciones falsas. Durante esta transmisión, Julian Hill también recordó que tuvo un conflicto con Marjorie, el cual obviamente no iba a detallar, pero fue este el motivo para que él quisiera separarse de ella. Al poco tiempo después, la actriz mencionó que fue Julian Hill quien la abandonó en el parto. Y a partir de ahí, el conflicto se fue para todos lados. Y fue por esto que Julian Hill publicó un video del nacimiento de Matías. Además, en este video, Julian Hill habló acerca de las difíciles visitas que tuvo con Matías en el centro de convivencia, a las cuales ya no quiso acudir. Pero sobre esto mencionó. Miren, cuando yo entré al centro de convivencia, ojalá a nadie, a nadie le toque ver a su hijo en un centro de convivencia. Que son centros creados y hechos para gente y para niños que en realidad existen problemas en la familia, porque el señor es violento, porque el señor usa drogas, sí, pero yo no. Digamos que con el actor todo estaba relativamente bien, él no había hablado para nada, hasta que Marjorie de Sousa publicó un comunicado en el cual hablaba de un proceso legal. Y lo que más le molestó a Julian Hill es que ella no mencionara que era la pérdida de la patria potestad. En una publicación pasada, Julian Hill mencionaba que todo esto era un simple capricho de Marjorie, y que a final de cuentas él todavía no entendía por qué no puede ver a su hijo. En ese video Julian Hill nos aseguraba que Marjorie de Sousa sí lograría quitarle la patria potestad. Y es que de plano eso no fue todo, ya que unas horas después Julian Hill publicó un video en su cuenta de Instagram. En este video podemos ver un fragmento del programa de Gustavo Adolfo Infante. En este Gustavo Adolfo Infante no está de acuerdo para nada con lo que hace Marjorie de Sousa. Este es un video de un programa pasado, pero lo que más impresionó fue lo que escribió Julian Hill. Y esto fue... Esta era la opinión de este disque periodista antes de empezar a recibir dinero, a cambio de mentir y cambiar su postura. De igual manera Julian Hill agregó que este video lo iba a quitar, agregando que no le gustaría tener ratas en sus redes sociales. Definitivamente este asunto va para largo, pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca de que Julian Hill se haya lanzado en contra de Gustavo Adolfo Infante. En este video le mandamos saludos súper especiales a Yuve Moreno, Erika Hernández Islas, Janet Rodríguez y también para Marina Portela. Les mandamos un beso gigantesco. Recuerda que si quieres que mencionemos tu nombre, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo y de seguirnos en nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto, bye.